¡Eso! Bienvenidos amigos a esta nueva emisión del Entre Viñetas Este tercer capítulo de la tercera temporada a través de www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial Hoy capítulo lleno de varones, lleno de testosterona para el día de hoy ¡Viva! Porque las chicas al día de hoy se ausentan Obviamente con la amenaza de... Hoy es el día del club de Toby Club de Toby, sí Con esta amenaza inminente del tema del coronavirus y todas estas cosas Hay que tomar algunas precauciones Y todos los que estamos acá, estamos bañaditos, perfumaditos ¿Esterilizaditos? No, eso no ¿Yo sí? ¿Te esterilizaron? Sí Tengo los cocos afuera Ah bueno, gracias por la información Pues ¿pa' qué pregunten? ¿Pa' qué me invitan? ¿Se saben cómo me pongo? Queridos amigos, ya nos pueden comenzar a sintonizar a través de www.radiohoy.cl Porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial Y queremos darle un gran, gran, gran saludo a todos los que ya nos están sintonizando a nivel mundial Porque nosotros, como lo acabo de decir, somos la radio oficial de la fanaticada mundial Tenemos gente conectada de España, México, Colombia, República Dominicana, Perú, Bolivia Cachense esa Estamos en vivo y en directo con ustedes también a través de nuestra página web www.radiohoy.cl De Canadá también, acuérdate, la nido de la FACI Ah, verdad Todavía no se conecta Para los que no lo escuchan, hablan del país Así es Así que vayan también comentándonos a través del Más 569-872-89606 Y vamos a iniciar el programa del día de hoy Sin antes darle el cordial saludo a nuestros amigos De Arroba Nación Geek Chile Porque son ellos los que nos renuevan nuestro material Renuevan también nuestras poleras Nuestras figuras de colección Nuestros tazones de nuestras series favoritas A través de Arroba Nación Geek Chile Para que ustedes los puedan buscar Y encontrar obviamente en Instagram y Facebook Arroba Nación Geek Chile Lo mejor en Cultura Pop, lo mejor en Cultura Geek Lo tienes en Arroba Nación Geek Chile Eso Vamos Cabros Hola, ¿cómo están? Bien y tú ¿Sanos? Sanos ¿Están sanos? ¿Están vacunados? ¿Tienen sus papeles genéticos del día? Sí, creo Yo... Todavía soy humano, creo 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 Sí, gracias a Dios Todavía estamos con algún índice de humanidad Algo nos queda ¿Mantienen su pureza genética al día? Dijo el nazi Claro Dijo Joseph Mengele Cabros, vamos entonces con el programa del día de hoy Con la pauta que tenemos ya lista y dispuesta para que trabajemos Los micrófonos, los micrófonos, los micrófonos son todos suyos Así que, avanti con la pauta del día Muchachos, la idea la prepararon entre Keita y Gio Sí, Oli Así que juega nomás La primera noticia que vamos a dar y muy correspondiente con el suceso actual del coronavirus Es que en Japón unos alumnos decidieron celebrar su graduación en Minecraft Ok ¿A eso hemos llegado? A eso hemos llegado, a ese punto La noticia se hizo viral al poco tiempo, hubo redes sociales, Facebook, Instagram, etc. Y la noticia oficial dice que, por el español, fue una decisión que se ganó sus críticas Pero el gobierno, perdón La expansión del coronavirus ha obligado ya a muchos gobiernos a declarar el estado de alarma Imponiendo serias restricciones al movimiento de personas Japón no es una excepción y el primer ministro Shinzo Abe decidió cerrar varios colegios Ya Cosas que deben hacerse acá, pero todavía no se hacen No lo hacen Tampoco se están diciendo si se cancela los Juegos Olímpicos o no ¿Cierto? ¿Se habla de una cancelación de los Juegos Olímpicos? Pero todavía no se confirma, se ha estirado mucho chicle, creo yo ¿Pero ya hay una fecha tentativa? Nada, nada, está como un gobierno Ah, viene ahí Sí Está como piñera Está como piñera Mayalich Así como lo veo, planteando el tema y poniéndolo en la mesa Yo creo que es un asunto bastante grave como para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos Porque es un tumulto de gente así demasiado grande O sea, si llegan a cancelar eventos ñoños de nicho en cierta forma Claro Y no llegan a cancelar un evento que es Deportivo Millones de veces más grande que ese Van a lamentar mucho más Muchísimo más grande Muchísimo más grande De todas maneras, sí Más que... Mientras tanto, a esperar Sí Hasta el... Bueno, supone que van a lanzarse para el viernes 24 de julio Pero ya desde ahora se supone que ya habían preparativos técnicamente Y julio es la fecha también donde se celebra el E3 Entonces... Y creo que el E3 ya había cancelado Ya lo cancelaron, ya está cancelado Con eso estoy diciendo, sí Eventos como el de tres pequeños O sea, comillas, pequeños a nivel de lo que es convocatorio Respecto de los Juegos Olímpicos Que ya se cancelen ese nivel de evento Ya Ya que los Juegos Olímpicos no los cancelen Me parece preocupante Bueno, por lo mismo también Muchos eventos estadounidenses Incluso chilenos Como por ejemplo la Comic Con San Diego Y la Comic Con Nueva York Están en proceso de... Si cerrar... O sea, no hacer el evento este año por lo menos Porque también hubo muchas empresas que dijeron de plano Que no van a asistir DC Comics entre ellas Claro Bueno, de hecho, acá en Chile con el tema del coronavirus Todos los conciertos que están programados para esta mitad del año Como por ejemplo que es el Saint Seiya Pegasus Symphony Y también el anime Symphonic Y además el Dragon Ball Concert Que se iba a hacer en Concepción Con consecuencia de la pandemia del coronavirus Se informó a través de los medios oficiales De Anime Symphonic Life Que iban a ser reagendados para noviembre De hecho El aniversario de 10 años de Comic Con en Chile También Se está hablando de una postergación Por lo menos para el próximo semestre Exacto Estamos hablando de que lo van a postergar O sea, no se ha hablado de una cancelación Y eso igual es gratificante para uno que es fanático Que en vez de cancelarse propiamente tal Se postergue Se postergue Se postergue De hecho, la cuenta oficial de Comic Con Chile en Instagram Emite un comunicado a mitad de semana Donde indicaron que informa que debido a la actual situación mundial Nos encontramos trabajando en la reprogramación del festejo De los 10 años de nuestro evento Para la segunda mitad del año No especifica para cuándo Entendiendo que la salud y el cuidado de quienes hacen posible este evento Son lo principal Debemos acatar las medidas Y asegurarnos que la realización de esta gran fiesta Sea sin riesgo alguno para todos los participantes Exactamente Y obviamente Ahí Los artistas que ya estaban confirmados Para lo que era Comic Con 10 años acá en Chile Van a tener que ver Si efectivamente Se mantienen O no En esta celebración de los 10 años de Comic Con en Chile Va a estar complicado Porque incluso Y siguiendo con la línea anterior Un alto ejecutivo de los Juegos Olímpicos Dio positivo en el coronavirus Entonces Oh rayos Bueno Si ya Bolsonaro en su tiempo fue sospechoso Hasta ahora Bueno Hay varias estrellas del deporte Que están efectivamente confirmadas Sin mencionar también Algunos actores Que de hecho Están trabajando en Ya sea en Marvel O producciones de DC Comics Donde justamente Son Están afectados hoy en día Por ejemplo Idris Selva Claro Bueno Idris Selva ya Ya no participa hace rato O sea ya Pero Su última aparición en películas Marvel Fue con Infinite War Y ahí viene el entretenido Porque de hecho Aplazaron Todas las filmaciones Incluyendo Suicide Squad Ya Y ahí aparece Donde justamente Está Idris Selva Bueno Digamos que también Las grabaciones del nuevo Batman Efectivamente también están Suspendidas De hecho Robert Pattinson Todas las producciones Están detenidas Hasta Hasta que Hasta nuevo aviso Hasta nuevo aviso Bueno También También postergaron El estreno de De Ah de Viva Negra De Black Widow También se postergó El Kitty Móvil El Kitty Móvil También se postergó Así que Bueno En esta noticia De alumnos de Minecraft Como ya Las ceremonias son De marzo Crearon un escenario Bastante bonito En donde Están haciendo ahí Sus graduaciones Los jóvenes Que se Valga abundancia Se gradúan en Japón Así que Es una noticia Es una noticia Bastante particular Que damos Sí Es como Es como La noticia Buena onda De la semana Sí A pesar del coronavirus A pesar de la tristeza De no poder despedirse De sus senpais Claro Algo muy típico Que se muestra También en los Mangas Y los animes Japoneses Entonces Qué trágico Muy trágico La otra noticia Grande Que salió Más o menos Ya alejado Un poco De lo que es El mundo Del coronavirus Pero sí Con todo Lo que es Los videojuegos Este miércoles Salió Un Indies World Que es básicamente Un video De aproximadamente 20-30 minutos Donde Nintendo Presenta todos Los juegos Independientes De la Switch Perfecto Digamos que la Switch Actualmente No sé Del 100% De sus videojuegos Un 80% Corresponderá A juegos independientes De estudios independientes Siendo El gran grueso De sus juegos Los de estudio propio Los Mario Los Pokémon Los Zelda Los Kirby Ahora Ahora que se estrena El Animal Crossing También No dejan De mostrar Juegos independientes Y Particularmente Dos de estudios Argentinos Así que Es bien interesante Porque son Juegos muy De estética Como si fuera El Wind Waker De Gamecube De Legend of Zelda Muy estilo Cell Shading Maravillosos Visualmente Así que Si tienen la oportunidad De verlo Búsquenlo Yo aquí Resalté Blue Fire Que es de la Reservidad De la Argentina Robi Studios Todos estos videojuegos Se van a presentar O se van a Van a estar disponibles En invierno O en otoño De este año Para que la gente No se confunda Con el video Cuando digan Summer Verano Es invierno nuestro Porque al final del cabo Todos los lanzamientos Desde ese lado Del hemisferio Del hemisferio Del hemisferio Exacto Baldo Que es de una desarrollera Italiana También Una RPG Aventura Muy similar Al Nino Kuni También un videojuego De Science and Unhappiness Ese famoso cómic De situaciones bizarras Que Es un webcomic Es un webcomic Sí El mismo autor Lo presentó Se llama Silent Unhappiness Freakapolic 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 Repapolic Repapolic Que va a estar disponible En invierno 2020 Summer in Mara Quantum League Y el último que Presentaron Un Exit de Gungeon Que es un Boss Rush Con armas Que salió Ese mismo día El 18 Precioso juego Muy bueno Recomendable totalmente Así es Exit de Gungeon Gungeon Sí No Dungeon No Dungeon Gungeon Gungeon Como pistola O arma Sí De arma Exactamente Maravilloso Sí Maravilloso ¿Usted tiene alguna Noticia por ahí o no? Sí Estaba Digo complicado Con mi celular No me quería abrir El correo ni nada Así me asusté mucho Sí Hay grandes noticias No es cierto Que después de la cancelación De lo que fue O sea De lo que es la E3 Las compañías Están planeando Hacer algo como Un Direct Sí Como el Nintendo Direct Así es La conferencia de Sony PlayStation Y Microsoft Con Con sus productos nuevos ¿Verdad? Están pensando En hacer un streaming ¿No es cierto? Para obviamente Salvar un poco La situación Y no dejar A todo el mundo Colgado Con los lanzamientos Y los eventos Que van a realizarse En el futuro Con los videojuegos Perdona que te interrumpa Más o menos Siguiendo la línea De Nintendo Estos últimos años Porque Para que Lo que más Han utilizado El E3 Es para darle Un sentido Casi de Como de parque Entretenciones A sus videojuegos El hotel Del Luigi's Mansion En el E3 Pasada Por ejemplo Mostrar ejemplos Mostrar demos Del Animal Crossing Que se lanzó hoy día Entonces Yo creo que Vamos por ese lado De mostrar Gameplays En algún lugar No tan concurrido Y video 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 Entonces No lo veo De otra forma Va a ser como un evento Al fin y al cabo Va a ser un evento cerrado Un evento cerrado No creo que tampoco Lo que si me gustaría Que pasara Es que en ese sentido Como normalmente Suele suceder Que en esos eventos Los demos Se juegan ahí mismo Y no se liberan Al público Si se liberan Al público En estas e-shops O en estas tiendas virtuales De la De la Videoconsola En el caso De la Playstation Store O en la e-shop En el caso De Nintendo Switch Que se liberaran Estas demos Para que la gente Lo pueda jugar Sin necesidad De tener que ir A contagiarse Al alcohol de 3 Claro No sé Ahí vamos a tener Que esperar A ver Que pasa Con los líderes De la compañía Phil Spencer De Xbox Higarachi Con Nintendo Toguchi Higarachi Higarachi De Playstation Era No me acuerdo Como se llama El vicepresidente El presidente Hace mucho tiempo Que no sé nada Así como de lo que es La Pero es que tampoco Del evento del año pasado Que no he escuchado Nada del presidente Creo que se cambió Pero si ni siquiera Salió la Playstation En el 3 Claro Si básicamente Tuvieron su propio evento Básicamente Era como Todo se resumió Ya en el Final Fantasy Nuevo Oh Está aquí A New Rift Para el Cyberpunk 2077 77 Y Nintendo Con los videojuegos Final Fantasy Que la mató Con el 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 Y sería Y sería Y Y aplazaron El Animal Crossing Que los venían Esperando Nada de Metroid Prime 4 Ni Bayonetta 3 Tampoco Metroid Prime 4 Yo estoy esperando Eso Y hablando de Playstation Tengo otra Noticia Necesito Playstation Está interesado En comprar licencias Ya De las franquicias De Castlevania Y Metal Gear Así que Ojalá Los cuales Parecen estar A cargo De Hideo Kojima Andalosa La creación De El tío Fideo Fideo Cógeme la prima Que me gusta decir Con los títulos Ya mencionados Este programa Está dirigido A la UDI Este programa Es Family Friendly Con lo que dijo Con lo que dijo La Nicola Otra vez Con lo de Mermalas Boy Alias Desmonetización En Youtube Chicos Hay niños Escuchando Steam rompe Records Otra vez Y otra vez Y otra vez Coronavirus Efecto Coronavirus Hace que la gente Se conecte Y se conecte Y no pare de conectarse Rompieron records Desde 18 millones Desde usuarios A 19 millones O más De usuarios Conectados Al mismo tiempo ¿Cuánto jugando Playgink? ¿Cuánto jugando Playgink? No sé No lo sé Juego en Playgink Es una gran Metáfora De lo que es La vida actual Los niveles De dificultad De Playgink Incluyen Nivel fácil Nadie se lava Las manos Nivel medio A veces se lava Las manos Nivel difícil Se lavan Las manos Constantemente Por eso te decía Yo por Whatsapp Es un meme El juego es un meme Pero si el coronavirus Entero es un meme Pero es muy acertado Como Katy Barriga En todo caso Hablando de memes Y hablando que La mujer andante La mujer andante El meme ambulante Cuarentenó Mi comuna El meme La carememe La carememe Puse en cuarentena Maipú Ay, ay, ay ¿Qué más? Steam Las películas De los estudios Ghibli Fueron liberadas A la plataforma De Netflix Así que aprovechando De estar en cuarentena Yo adoro la cuarentena Habemos Maratón Habemos Maratón Ghibli Habemos Maratón Sí, de todas maneras Habemos Ghibli Es un pelacular Como mi vecino Toretto Epa Alerta chino Alerta chino Alerta chino Alerta chino snow Para que aprendan así A valorar un poquito El arte del cine japonés Que es tan maravilloso Las películas De los estudios Ghibli Son hermosas Aprecienlo Maravilloso Esto es arte Aprecienlo Tercera temporada De Castlevania Netflix Así es Ya me la vicié Me la mandé En un día Estuvo buenísima Un poquito Alejada De lo que es El canon ¿No es cierto? Pero En Netflix Suele tomarse libertades Y tienen que hacerlo También No creo que sea necesario Ese es el punto Si algo fuera Un copypaste De una historia ¿Para qué lo vas a ver? Exactamente Si ya lo puedes leer Pasó de hecho Con una película Animada de Batman La broma asesina De Killing Joke Que de hecho Es un copiar Pegar de la historia Si pero mal pegado Para encima Ese no es el problema Vamos a hablar de eso Más adelante Vamos a dejar ese tema Para profundizarlo Más adelante ¿Se muestra la nueva Playstation 5? Bueno no Se muestra Se anuncian características Pero se anunció Se dieron las capacidades técnicas Cuéntame más Va a estar bien sabrosa Sigue siendo más poderosa La Xbox Va a estar bien sabrosa Si No tan poderosa Como la Xbox Pero Hay que entrar Una discusión bastante No es cierto Tenemos una hora Para hablar de No es que eso Es importante No si eso No es importante Lo importante Son los juegos No es que los Teraflops de potencia Y la consola Tiene que ser potente Para el performance Todos quieren tener Una tostadora poderosa Imagínate que Pac-Man No era Se corre en una calculadora Y se gana un premio De juego del año Para que queríais los Teraflops en ese En ese entonces Y el mejor Porque había otra mentalidad Se disfrutaban los juegos Uno no analizaba Por ejemplo Yo cuando tenía El Playstation 1 Yo me gocé esa consola Pero completamente Me terminé Más de 80 títulos Piratas Obvio Obvio La realidad de Chiquito Pobreza Era pobre Pobreza Y Uno no veía Las capacidades gráficas No No te interesaban de hecho Yo creo que hasta Al jugador grueso Hoy en día No te interesaban Lo que eran las capacidades gráficas De la consola Sino que uno iba A lo que era el punto De terminarse A jugar Medieval Castlevania Yo tenía hasta Los emuladores De Super Nintendo En la Playstation 1 Entonces Era mi consola Ironía Entonces uno nunca Se preocupó De si tu consola Tiene más Teraflops Que la mía Y de hecho En internet Es una guerra Es una guerra terrible Pero son de fanboys Es guerra de inválido Es pelear inválido Sí básicamente Porque en el caso Si Microsoft Logra sacar Bueno Exclusivo Lo mismo O sea Sony Lo mismo Nintendo Entonces Es como Va a ser una guerra De exclusivos Básicamente Yo he tenido De todas las consolas O sea De hecho Tuve la Gamecube La goce mucho Maravillosa Maravillosa Consola Después tuve Claro El Playstation 1 Después pasé Al Playstation 2 Y mi salto A la tercera generación De consolas Fue con la Xbox 360 Y ahí también Y de hecho La compré Me costó Muchos sueldos Porque en ese tiempo Trabajaba de fin de semana Part time Y estudiaba Ganaba un sueldo De 60 lucas Part time Imagínate cuánto Tuve que juntar Las lucas Se entiende Y desbloqueada Obviamente también Porque los juegos Originales son muy caros O sea Ahora me puedo dar Lo gusto de tener Mi consola ahí Con suscripción de plus Con mis juegos originales A aumentar mi biblioteca Y ojo Que uno llega al punto De no retorno De te duele Comprar un juego pirata Sí Exactamente Hoy en día Ya no te hace falta Pero Exactamente En fin Entonces la biblioteca Que tenía de Xbox 360 Fueron muy buenos juegos Y se valorizaba eso Los juegos Yo nunca le vi Así como Mi salto Tercera generación De consolas Va a ser Playstation 3 Porque Características técnicas No Porque no me importan A la verno con eso Por no decir otra cosa Es que si en fin Si la Playstation 5 Es capaz de correr Juegos La raja Bacán No mismo la Xbox Si hay que jugar Si te va a robar La resolución Lo suficiente FPS El loco de eso Ya es De manera que sea disfrutable Y que no diga ahí como Y hablando de cambios También tengo algo que mencionar Sobre cómics Le explico Vamos Daredevil va a tener Una armadura De Iron Man De hecho Va a ser reemplazado Iron Man Reemplazado por Daredevil Me estáis agarrando los pelos Por supongo que no Y va a ver Va a tener un sistema Para ver con el visor No se sabe nada Porque eso va a comenzar En una nueva saga De Daredevil Y también hay Llamada Truth and Dare Y perdona Perdona que te interrumpa Lozo También están Se está rumoreando mucho La inclusión de Daredevil Del universo televisivo De Marvel En las películas de Spider-Man También quería llegar a eso Porque es solo un rumor Si Lo estoy No hay acaso Están jugadas Son rumores Lo estoy remarcando como rumor Pero es un rumor fuerte Habría que esperar Porque también se dice De que el nuevo villano De las nuevas películas De Spider-Man Que ya está confirmada Que van a ser dos más Dos más exactamente Una de ellas va a ser Craven Craven el cazador Craven el cazador Que bonito Por otra parte También en Marvel El grupo más violento De Avengers De Savage Avengers Va a tener a Juggernaut No A ver No sé si ustedes han escuchado De Savage Avengers alguna vez Yo no Pero Juggernaut sí Lo mencioné Muchas veces en este programa ¡En vivo! Te lo dije Te lo dije Sí Y fue cuando Marvel Recuperó los derechos De publicación de Conan Así que sí Conan ahora pertenece Al universo Marvel Es canon Sí Y tiene su propio equipo de Avengers De Savage Avengers Entre esos que están incluidos Wolverine Doctor Voodoo Electra Y Punisher Y la cosa se viene mejor Porque entre esos Acaban de agregar Les digo el tiro ¿Quién? Excitadísimo estos tipos Me dio miedo Me voy a poner para acá Magic ¿Cuál? Magic La hermana de Coloso La señora del Limbo Riquísima Sexy Y el Caballero Negro Sabroso Así que Va a haber Ultraviolencia por acá Se va a poner Muy buena la cosa Más con Juggernaut Metió ahí Chocolate Ya teniendo Juggernaut Ya la cuestión Se pone Chocoreto Se pone bueno Se pone brigio Chocoreto Oh sí Así que ahí vamos a estar al tanto Y creo que ahora es la pausa ¿Verdad? Ah sí ¿Cómo lo supo? Es que soy brujo ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? ¿Soy brujo en realidad? ¿Witch Doctor? En todo caso Sí Ya son 5 para las 7 de la tarde Tenemos que hacer la primera pausa del día de hoy Tenemos que obviamente agradecer a todos los que están en sintonía A la gente de México España, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Rusia A usted, no lo crea Tío Putin, te quiero mucho Viva Oh sí Remember, no Russians Ya que estamos en temporada de virus y cosas raras Vamos a ir con un temita seleccionado por Mi querido Lotso Vamos a ir A todos los niños quiero mucho Sleepnut Esto es My Plague Acá en el Entre Viñetas Y somos Más que solo cómics Volvemos a la Entre Viñetas cuando ya son las 7 con 5 minutos de este día viernes 20 de marzo En plena cuarentena por coronavirus estamos aquí haciendo Entre Viñetas porque somos más que solo cómics a través de www.radiohoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial Vamos mundial Vamos mundial Yo sé que mucha gente se compró cuadernitos para el colegio, para la universidad Para empezar el año Para empezar el año y que quedaron ahí O que todavía no se los compra y que todavía gracias al coronavirus tienen la oportunidad de comprarse nuevos cuadernos ¿Y usted dónde lo puede hacer? Obviamente En Fábrica de Recuerdos 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 Porque tienen página web Tienen página web estos cabros Son un terrible bacán Pasando por agendas, cuadernos y todo lo que usted busque para renovar su papelería Sus cuadernos con los motivos y con los diseños del anime que a usted más le guste De las películas de los 80, de algún manga, algún cómic, lo que quiera O sea que puedo hacer un cuaderno de Alucard Sí O de Kimetsu no Yaiba De hecho creo que tenían uno O de Kimetsu no Yaiba Creo que tenían uno de Alucard hace mucho tiempo De hecho Y de Richter Belmont también Yo tengo uno del Príncipe de los Saiyans Don Bellito Don Bellita Sí O si no, si usted quiere alguna película Por ejemplo Terminator, Volver al Futuro La Naranja Mecánica La que quiera Usted tiene que llegar a Fábrica de Recuerdos Cabro, ¿saben que yo tengo una libretita de Terminator? Maravilloso Impecable Es un gallina McFly Es un gallina McFly Todo, todo, todo lo que usted quiera renovar en papelería Lo puede hacer en www.fabricaderecuerdos.cl O si no en su Instagram y Facebook con el mismo nombre Porque tienen lo mejor en papelería ñoña Cultura Pop A través de www.fabricaderecuerdos.cl ¡Yupi! ¡Viva! Noticia de último minuto No, no tanto Pero salió hoy día ¿Qué? Confirmen a Rosario Dawson Como la Padawan de Anakin Aso Katano Para The Mandalorian Eso hay que verlo Y de paso, vean Mandalorian Háganse un favor Háganse un favor Creo que está en X-Vibios O está en alguna de estas plataformas Y comprense un peluche de Baby Yoda Háganle cariño a Baby Yoda Háganle cariño a Baby Yoda Si es la noticia Fresquita Está fresquita Salió hoy día solamente El portal Mouse de la Tercera Dice que en enero de este año Comenzó a circular El rumor de que Rosario Dawson Podría estar en la mira Para interpretar a Aso Katano La Jedi entrenada por Anakin Skywalker En la serie Clone Wars Como parte de la segunda temporada De The Mandalorian De hecho, la propia actriz Manifestó su interés Pero ahora el portal Film Ratifica no solo que Ahsoka Será parte de la nueva tanda de episodios Sino que también será la encargada De interpretar a Ahsoka Recordemos que Ahsoka Tano También hizo una especie De aparición pseudo En una serie de Clone Wars Sí, la de Clone Wars La de Clone Wars Pero hizo una aparición ¿Era como amiga de Anakin? La Padawan La Padawan de Anakin La Padawan de Anakin Pero hizo una aparición Comillas canónica A nivel de las películas Como voz La misma actriz de voz Que la hace en Clone Wars Dentro de las voces Que afiguran en En The Rise of Skywalker El episodio 9 de ahora Así que también El ascenso de Skywalker Skywalker Que básicamente La presenta como tal En este universo Cinematográfico Ya no tanto 3D Como ha sido la tónica de Ahsoka Tano Y ahora la van a mostrar En una versión live action Que es de Mandalorian Entonces No deja de ser Maravilloso Así es Maravilloso Buena noticia Que el que te sacaste hoy Sí, sí Debo reconocerlo Así que Hay que decirlo Sí Hay que decirlo Suena como Ayer Avancemos Queridos amigos Porque Lotso viene justamente Con el tema de Ahorita Yo Ah, sí Porque estamos en temporada de virus Y los cómics Cuídense niños Ya que están en cuarentena Aprovechen de leer Se vienen Como si no hubiera un mañana Se vienen El cómic y el anime Y el manga Pucha que nos han llenado de virus Oh, sí Muchísimos Ninguno se salva De hecho a tal punto Que hace unos meses atrás Terminó un evento Más bien Más que un evento Una historia de DC Llamado Un juego de palabras Que si lo traducimos al español Queda como Fallecido Fallecido Desist Desist Ahora La cosa es bastante sencilla Darkseid Estaba intentando acceder A la ecuación de la antivida Y ese experimento Salió mal Para variar Porque lo que salió de ahí Es una ecuación Incompleta Corrupta Y que transforma En una especie De zombie violento Cualquiera que entre En contacto con ella ¿Cuál es la gracia? En un principio Se transmitía Vía electrónica Le voy a dar un dulce Al que adivine El El Primer infectado El paciente cero Te ganaste un alca ¿Dónde estás? Saliendo de acá Te lo debo Acá en la esquina Regalé al alca No iré donde Cyborg tenía la otra mitad De la ecuación Sí Así es Entonces con eso De hecho Completó la infección Y el paciente cero Fue el que Propagó todo Justamente A la velocidad No, no A la velocidad A la velocidad De internet ¿Cómo dato Hizo Hizo pebre Su planeta? Yo diría Sí Y el mismo Y el mismo Hizo cuando se infectó Con la antimateria O ironía Con la ecuación antivida Con la ecuación antivida ¿Podrías especificar a los oyentes Que no tienen idea Incluyéndome de esta ecuación De qué se trata como tal? Por supuesto La ecuación antivida Es algo así como Una ley natural De las cosas Y que quien comprenda La ecuación antivida Tiene poder sobre esta La ecuación antivida Es a la vez Un número Como una ley De la física Ya Y esta Se compone Por ejemplo De Si no mal recuerdo Era como La sumatoria De Tristeza Más pesar Dividido por el dolor De hecho No te estoy mintiendo No, sí, te entiendo Siete emociones Que literalmente Están Pensadas Para hacer una ecuación Ya, perfecto Y esa se puede transcribir Y la voy a transcribir Más tarde Pero mientras tanto Pueden averiguarlo Tareas va a la casa Le voy a dar otro Al que el que lo haga Tristeza Más pesar Es igual a ¿Cómo se llama esta película? De los sentimientos Ah, eh No, es el Ah, intensamente Inside Out Inside Out Yo la conocía como Inside Out Sí, es maravillosa Sí, es buenísimo Ahí aparece tristeza Dicho sea de paso Ahí está Sakura Cardcaptor Como alegría Me imagino No podía ser otra forma En realidad En fin Yo personalmente Consideraba este evento Como una respuesta tardía A lo que fue alguna vez Marvel Zombies Sí Que dicho sea de paso Pasó a aparecer Los What If De Disney Plus En Marvel Sí Ahora Y mostrar una imagen Personalmente Marvel Zombies No es nada más que Un gigantesco ¿Cuál es la palabra que busco? ¿Cochambre? No ¿Qué cochambre? ¿Qué escolanza? Es que A ver Deus Ex Gran fanservice Eso era Eso era ¿Ni siquiera Un Deus Ex? No No Un fanservice Es que Me explico Hacer como un dibujo De no sé Una versión putrefacta De Iron Man O de Spider-Man Ya, sí Suena bacán Pero en historia Meh Ya Yo lo encontré Bueno Lo que es el cómic De This East Lo leí así como A pinceladas ¿No es cierto? Leí lo que es El origen de la infección ¿No es cierto? Ya cuando Por ejemplo Empiezan a salir Los primeros sobrevivientes Y cuando Superman Lo primero que hace Es salvar a su hijo Con el hijo de De Batman Porque están los dos Está Demian Y está el hijo De Superman Que No, recuerdo mucho Son tan amiguitos Y están jugando videojuegos De hecho están jugando Playstation Parece Ya Y lo primero que hace Superman es Onda Cachar de donde Viene la infección Y volar a la velocidad Del sonido Y llegar a la A la casa Donde están estos dos Chicos jugando Lo primero que hace Es reventar los celulares Reventar la tele Sí, porque como dije Antes Se propaga Vía electrónica Entonces cualquier cosa Una notificación Una señal de radio Incluso Ja, ja, ja De hecho se contagia En una parte del cómic Se contagia Se contagia Linterna verde Y da origen A otros Superhéroes Este cómic Da origen A otros personajes En las mismas Salas Y el peligro latente Es Flash Exactamente Porque si Flash Se vuelve loco Puede dejarla De la luz Exactamente Puede dejarla Pura embarrada El mismo también Terminó afectando Superman Así que bueno Adiós Nicanor Claro Adiós mundo cruel De hecho La que asume La que asume Como nueva Linterna verde En el cómic Es Canario negro Sí Hablando de fanceres Estaban acampando Estaban acampando Y el que revisa Una notificación De celular Es Linterna verde Propiamente tal Al aparecer No es cierto Ese Pebre una gran parte Del bosque Y Canario le grita Tan fuerte Que el onda Lo revienta Pero lo deja Pero muertísimo En el suelo Y el mismo anillo Se sale Y le dice Hola tú Eres la nueva Hola Claro Eres la nueva Hola ¿Cómo andás? Eres la nueva Linterna verde Hola Me vengo a poner Tu dedo Y aún así Mucha gente Ignora un evento Un poco más antiguo Pero también relacionado Con infecciones Y zombies Puede llamarse Exacto La noche más oscura Comicaso Recomendado Para todo el mundo Tarea para la casa Es pedazo de comicaso Sí The darkness night La cosa va así En el principio Había luz y oscuridad Y esta Que dividía la oscuridad Se dividió en siete colores El espectro de De los colores Que todos conocemos De la luz Cada uno está alimentado Por una emoción El negro también está Alimentado por una evolución Una Emoción Una emoción Que esta de hecho Es la muerte Ya Perfecto Entonces Esta al materializarse Se materializa en un anillo Donde va a parar A un cuerpo Que tuvo un vínculo Con alguien Cualquier vínculo Que haya tenido Con Cualquiera de estos siete colores Está directamente involucrado Para hacer un Un linterna negra Un linterna negra Ahora En realidad Serían nueve colores Claro Que la vida Pasó a siete más Ya Pero es que al fin y al cabo Son los siete colores Del arco iris Todos juntos En la luz blanca Y está el negro Que es nada Al fin y al cabo Entonces serían nueve colores El vacío En la oscuridad Exactamente Ángel La niña De Y volviendo a A este asunto De Principios de los tiempos Y leyes de la física La encontré Encontré la ecuación Antivida Saquen un lápiz Y un papel Porque no lo voy a repetir No Donde está No tengo ¿Listos? Va Juegue Soledad Más alienación Más temor Más desesperación Más autoestima Dividido Por la burla Dividido Por condenación Dividido Por mal entendimiento Multiplicado Por culpa Multiplicado Por error Multiplicado Por juicio Y tiene variables Las variables Son n Que es igual a y Cuando Y donde Y es Esperanza Ya N Es igual a locura O amor Amor Es igual a mentiras Vida Es igual a muerte Uno mismo Es igual a lado oscuro Amor es igual a mentiras Que triste Que sal Se las dejo Pero es tan cierto Se las dejo F Juegue Es tan cierto Vuelvo a despecho Así que Bueno Ya tienen con que trabajar No me vuelvo a enamorar Yo los dejo aquí Nos vemos O se va con el jetpack Te pasaste oye Sí Pedazo de ecuación De nada Esa ecuación Loco Me dolió Sí Sí Y la siento Llegó a ser así como Te imagináis todo Y decís Eso huele a suicidio Insta suicidio Siente mi espíritu De informático Ingeniero Matemático Por algo se llama La ecuación Antivida Matemático La quiero No de hecho Yo escuchaba 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 los datos Como si fueran datos Matemáticos Y dije Por algo estudié Pedagogía en inglés Yo no Matemática No No es lo mío No para nada No para nada Oigan cabros Y con respecto a lo que Seguimos hablando Del tema de los virus Y todo lo que Puede llegar a afectar En la cultura popular ¿Qué pasa con los anime? Con los manga ¿Hay algo que podamos ver Con respecto A esta temática? Parasite Tenemos Eso mismito Vamos a partir Con un anime Así como Abriendo el tema Con un anime Que se llama Parasite Parasite No es la película Que se gana el Oscar No Ya Es lo mismo Pero no es igual No Tampoco es lo mismo Pero no es igual No es otra cosa Totalmente distinta Completamente distinta Llueven Parásitos No es cierto Son unos bichitos Que caen Del espacio Obviamente para invadir Un planeta Conquistarlos Minar recursos Etcétera Exactamente Se entran No es cierto Por el oído Del humano Manipulan el cuerpo Completamente Lo hacen mutar No es cierto Pueden formarse Armas Con el cuerpo humano Y cae En nuestro protagonista Del manga No es cierto Que Él estaba escuchando música Ya tenía audífonos Puestos Por lo tanto El parásito No pudo entrar Por lo que es La cavidad Auditiva Y lo que hizo Lo que hizo fue Lo que hizo fue Entrar por el brazo Él pensó que estaba Teniendo una pesadilla No sé qué onda Y le entró por la piel Por la epidermis Vamos epidermis Vamos epidermis Le entra por la dermis No es cierto Y con los mismos audífonos Se hace un torniquete Y como estas cosas No tienen mucho tiempo De vida Fuera Al contacto con el aire Lo que tienen que hacer Es buscar un huésped Pero esta cosa Como no encontró Un alojo Como a Doc Se le aloja No es cierto En la mano O sea que Él Tiene El parásito No es cierto Dentro de su cuerpo Pero tiene su conciencia Y tiene su control Corporal Completamente Excepto por la mano La mano en la que puede mutar No es cierto Y el huésped Dice O sea el parásito Dice Bueno Una vez que empieza Que inicia esta invasión No es cierto Empiezan a atacar a los humanos Y como el parásito Obviamente es inteligente Se comunica con él Le dice Tú ahora eres parte de mí Yo soy parte de ti Te tengo que defender Y empieza una batalla Con lo De Parasite Contra Otros Parasites Y dice Buenísimo Buenísimo Esa es como la introducción A lo que es la serie Más o menos el resumen De lo que es el primer capítulo El parásito se llama Miggy Claro Él lee Mientras el huésped duerme ¿Cómo? Miggy significa derecha O derecha Derecha Y él mientras duerme Miggy lee Se entretiene No es cierto Investiga Como es la cultura No es cierto De los humanos Las guerras Y todo eso Y dice Que estúpidos Se vienen matando Desde tiempos inmemoriales ¿Por qué estoy tratando De salvar a un humano? En fin Es mi humano ahora Así que lo tengo que cuidar Lo mismo que decía Lilu Del Quinto Elemento Del Quinto Elemento Cuando ve los videos Y entran en depresión Hablan de Mille Jovovich Resident Evil ¿Por qué va a salvar A los humanos Si los humanos Se vienen matando Desde tiempos inmemoriales Son una raza meramente estúpida Y Inbácilas Inmedicin Hay que votar por castigo Ya que nombraste Resident Evil Juegue Es un pedazo Es un pedazo Recomendado Como película Obviamente Como película Como videojuego Yo desgraciadamente No tengo mucho Que hablar En lo que a videojuegos Respecta Yo solamente Me jugué El Resident Evil Revelations Que es para Que salió para 3DS Inicialmente Ja Nintendero Si Si puedo jugar Zelda Puedo jugar Mario Puedo jugar Smash Bros Ja Yo no Si Ja 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 Ah El Royal Rumble El Royal Rumble Ese Royal De Playstation Ja Ja Tenemos unos cambios Muchos de Resident Evil O sea Si bien Si bien Nintendo Compró licencias La mayor parte De lo que es la franquicia Se quedó con Playstation Y Xbox 360 O sea Xbox Microsoft Pero Por ejemplo Yo me he jugado Todo lo Resident Evil Te puedo hablar mucho Pero en lo que es Películas Respecta Yo me aburrí Después de la tercera Resident Evil Que después ya no volví A ver otra Porque Sinceramente Como que lo encontré Muy poco canónico Que se alejaba mucho De lo que era La historia del videojuego Si bien aparecían Personajes icónicos Como el Likker Como los Tyrant Como por ejemplo No sé Por los Hunters Que eran como esos Que andaban como con garras Pero no los que sacan la lengua Sino que los otros Claro ¿Cachai? Encontré que la La parte de De cuando ya La Mila Hobbit Está como en el desierto Y yo dije No esto ya es como Rápido y Furioso Ya no Ya no puedo más con esto Me pasó lo mismo Con Resident Evil Cuando Cuando se transformó En Rápido y Furioso Fue como ya ¿Otra más? Sí ¿Otra más? ¿En serio? De hecho está anunciada Está anunciada La Rápido y Furioso ¿Nueve? ¿Diez? ¿Diez? ¿Nueve? ¿Con zombies? Claro Con zombies Más agentes secretos Y ahora Con nazi zombies Algo nada cliché No, no, no Si los nazis No cabalben dinosaurios Yo no la veo Con dinosaurios Más explosiones Y claro Van a sacar un holograma De Paul Walker Una cabeza flotando Como Futurama Y eso lo plantearon Los Simpsons Rápido y Furioso La Ouija Está como por el especial De terror Del 39 Nos estamos adelantando Mucho para la temporada ¿Qué más tenemos Como para recomendar En estos tiempos De cuarentena Queridos amigos Yo tengo algo por ahí De hecho me lo había pedido Ya Dale, dale, dale ¿Ustedes conocen a Geoff Jones? Sí No Ya Ese maldito bastardo Ya Más bien Gardenis Qué cariñoso ya Ese maldito bastardo Qué amoroso Es digamos que uno De los escritores Más connotados del cómic Estadounidense Por supuesto Pero también Es uno de los Hijos de Ya saben quién Más brutales Que conocidos ¿Por qué? Al tipo le encanta Escribir sobre brutalidad Violaciones Y ese tipo de cosas De hecho por lo mismo Es que No está muy bien visto Sus trabajos En muchas empresas Pero hay gente que lo adora Y patente de eso Uno de sus De sus mejores cómics Es llamado Crosset La historia va así Crosset está ambientado En un mundo Como este Me huele a mor Y todo el cuento Correcto Donde Aparece un virus Un virus que Cuando se Se va a la persona Se manifiesta en una cruz Una cruz que cubre su Su cara Y de hecho por eso se llama Crosset ¿Cuál es la gracia del virus? Es que Cualquier depravación Que se le pase en la cabeza A esta persona La va a hacer De hecho a tal punto Que todas sus portadas Todas sin excepción Están Llenas de Cadáveres Gente Desollada Y Niños por ejemplo Riendose de sus Padres mutilados Ahí por ejemplo Hay una portada Que linda Y como dije Está llena de Ultra violencia Es ultra violento El cómic Es James Hetfield El que está ahí abajo El vocalista de Metallica Se parece Se parece Se parece Se parece mucho Mucho Así que si tienen la oportunidad Búsquenla En su librería más cercana Y Péngalo en agia Dense un gusto Quien sabe Capaz Les quede gustando Tu morboso Tu morboso Que estás viendo Este programa En estos momentos Corre a tu librería Pero ahí es cuando yo te digo ¿Sabes qué? Disfrútalo Hay cosas peores todavía Y de eso Un día le vamos a preguntar A Nicole Pero A la vuelta Vamos a ir ¿Tú tenías ahí una más? ¿Un rapidito? Sí Una rapidita Así como una recomendación Bastante sabrosona Para estas Días de cuarentena Y hablando de cuarentena No es cierto Y virus Tenemos High School of the Dead Una serie No es cierto De unos chicos En la escuela Que están encerrados No es cierto En el colegio Cuando empieza una Una pandemia zombie El anime se resume En armas Escenas sabrosonas Y mucha acción Eso Sí como que lo podríamos Resumir en eso El prota Es el típico anime Donde hay un harem No es cierto El prota está Rodeado de chicas guapas Y Está la clásica Básicamente todas Quieren con él Claro La clásica Milf La loli Etcétera Etcétera Véanlo Es muy entretenido No creo que salga Una segunda temporada Porque lamentablemente El creador del manga Murió Falleció Sí, falleció Pero creo que el hermano Está tomando Lo que son los cómics O sea Los mangas Y el proyecto No es cierto Que es High School of the Dead Así que Así que Véanlo Es muy entretenido Iba a recomendar También una serie Que se llama Kimetsu no Cabanieri También No Era Cabanieri Sí, Cabanieri Que es de Como se desarrolla En la época No es cierto Industrial Sí Se trata De un virus También Que afecta A los humanos Los vuelve Hiper agresivos No es cierto Y tienen un punto débil Aquí tienen un punto débil El cual solamente puede ser Llegado por armas Muy potentes O que sean Del mismo efecto De los zombies Que sean armas Infectadas Por los mismos zombies Así que Totalmente recomendable Y véanlo Por favor Maravilloso Ya Son las 7 con 29 Ya que estamos hablando De parásitos Y virus Y cosas raras Vamos con el opening De Parasite Let me hear Acá Entre viñetas Porque somos Más que solo cómics Volvemos A esto que es El entre viñetas A través de www.radiohoy.cl La radio oficial De la fanaticada mundial Porque somos Más que solo cómics Estamos En el último bloque Ya de este Programita Que La próxima semana Se verá Suspendido Por un ratito Ya que La próxima semana Tenemos El fandom Por teletón Así que ¿Verdad que el otro Cabeza Chancho Necesita plata? Sí Estamos hablando De teletón amigo No se vayan En esa por favor No Así que La próxima semana No vamos a tener Entre viñetas Porque Fandom por teletón Se va a tomar La parrilla De radio Hoy Durante 48 horas Por lo tanto A partir de las 6 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Del día sábado Tendremos programación Especial Para lo que va a ser El fandom por teletón Y obviamente Nosotros ayudar A lo que es Teletón 2020 En este caso Que se va a realizar El 3 y 4 de abril Porque la teletón ¿No sería el domingo? No po Sábado Y viernes Y sábado El de todos Los chilenos ¿Viernes De las 6 de la tarde? Parte el viernes A las 6 de la tarde Y termina el sábado A las 6 de la tarde Son 24 horas No con 28 Eso te dije 24 horas Dije que es 28 Ay Un perfeccionista Me voy a despelear Me voy a despelear El Keita es peleador Me he dado cuenta Que el Keita es bueno Va a pelear El Keita tiene un toque Sí Sí Eso sí Bueno Eso no te lo niego Coronavirus El tema es que Nosotros vamos a estar Apoyando el fandom Por teletón Así que no vamos a tener El Entre Viñetas La próxima semana Pero Sí vamos a tener Contenido online Para que ustedes Lo puedan revisar En nuestras plataformas Tanto Ya sea en el Instagram Entre Viñetas CL En el Twitter Entre Viñetas CL Y en el Facebook Como Entre Viñetas En el Twitter Y en el Twitter Para que lo sepan Para que lo anoten Y que apoyen también Lo que va a ser el fandom Por teletón Y Vamos a la última parte Del programa Porque Nuestro querido amigo Gio Se va a rajar Con su top 5 Oh sí señor Deja toser disimuladamente Para que no me miren raro Y ahora sí Déjame tomar agüita Alarga el espacio nomás Sí Pausa incómoda Y chicos Es oficial Estamos en pandemia Ya O como a mí me gusta Llamarlo Selección natural Dándonos a entender Que somos seres humanos Simples Nada más Ni nada menos Que una partícula De polvo En este vasto universo Que es el sistema solar Lo bueno es que siempre Logramos sobrevivir Así como los protagonistas De nuestros próximos videojuegos ¿No es cierto? Pero ¿Qué es una pandemia? Para empezar ¿Qué es una pandemia Señor Keita? ¿Puede usted decirme Que es una pandemia? Yo le voy a explicar Lo que es una pandemia Lo busque en la red Lo busque en la red Pandemia Eh no Desde tiempos inmemoriales ¿No es cierto? Desde tiempos inmemoriales El ser humano Se ha visto Enfrentado ¿No es cierto? A virus A enfermedades Y a problemas Así como Todo lo que pueda llegar A nivel mundial Ya sea Por ejemplo La peste negra ¿No es cierto? La Diezmo a un tercio De la población mundial Exactamente Eh El refrijo que trajo Los españoles a América Exactamente también Eh La influencia La gripe aviar ¿No es cierto? La H1N1 Varios muchos ejemplos ¿No es cierto? De pandemias En lo que es la vida real Y ahora el COVID-19 Y ahora ¿No es cierto? Del ya mencionado COVID-19 Y ya sabiendo Lo que es una pandemia Podemos Empezar ¿No es cierto? Con el ranking Que les preparé Con mucho cariño Ya Y partiendo Duro y parejo ¿No es cierto? Tenemos un juego Que a mí en lo personal Me gustó mucho Que se llama A Plague Tale Innocence ¿Lo ubican? Sí No Es un juego ¿No es cierto? De una hermana Que anda con su hermano Pequeño ¿No es cierto? En tiempos del siglo XIV ¿No es cierto? Donde está todo esto El auge Donde está todo esto De la Santa Inquisición ¿No es cierto? De lo que es La Peste Negra Y Todo aquel acusado De todo aquel que no No había Exactamente Todo aquel que no propague La religión Es acusado inmediatamente De brujo De ateo De comunista Etcétera Como hoy en día Exactamente Chile 2020 Ahí está ¿No es cierto? La portada Del juego Tiene un Inicio Bastante sentimental Después se desarrolla Ya con un poco Más de acción ¿No es cierto? Tiene una mecánica De luz Las ratas Le temen a la oscuridad Así que por eso Se quedan todo el día Encerrados jugando Minecraft Por ende Las ratas Le temen a la luz Y lo que tú tienes que hacer Es siempre tener Una antorcha en mano ¿No es cierto? O puede usar Una onda ¿No es cierto? Para apagarle la luz A un guardia Y hacer que las ratas ¿No es cierto? Se lo terminen Devorando enterito Hay que considerar Que la electricidad No era un bien De consumo Exactamente En esos tiempos No existía mucho Lo que era En 1800 Y estamos hablando En el siglo XIV Así como en mi 500 Oye El fallecimiento De tu madre ¿No es cierto? Te hace recorrer el mundo Con un hoyo en el alma ¿No es cierto? Decía a solas Y el niño Lo único que hace Es llorar por la mamá Y tú como hermano mayor Tienes que preocuparte De tu hermanito Y cuidarlo Y cuidarlo mucho Y se te pierde Y se te arranca Y el cabrón Chicos Cacho loco Pero bueno En fin El juego se desarrolla De esa manera ¿No es cierto? En un mundo Cruel Sin compasión Así como Tu ex Depende de la ex En el 2005 ¿No es cierto? Un clásico Condecorado Mencionado ¿No es cierto? Y totalmente comentado Es el gran Wall of Warcraft ¿Ya? Viva Viva Wall of Warcraft Toda su comunidad De fanboys Y todo eso Es un amor Son un amor De personas Los fanboys De Warcraft Sobre todo Sobre todo Sobre todo cuando Tienes que escoger Entre Alianza O Horda Es como que No eres su amigo Si escoges la Horda Siendo de Alianza Horda 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 Unos fanáticos De lo que es Warcraft Pero se lanzó Esta raid Y los jugadores Después de derrotar Al jefe ¿No es cierto? De la raid De la dungeon Donde estaban jugando Salían unos trolls Unos trolls Como de nieve ¿No es cierto? Como esos que te dan El hierve sangre ¿No es cierto? Que es un buff Ya Estos tenían un desbuff Que se llamaba Sangre corrupta La sangre corrupta Drenaba tu vida Muy rápido Pero por muy pocos segundos Y Lo que pasaba Era que se te infectaban Las mascotas Habían unos personajes Que podían andar con mascotas No sé si eran los pícaros Me parece que podían andar Con mascotas ¿Cachai? Lo que pasaba Era que Se infectaban las mascotas Y antes de morir ¿No es cierto? Los jugadores Tenían un comando Un comando memorizado En el teclado Para hacer volver Así como vuelve a tu pokebola Del pokebola ¿Cachai? Vuelve a tu mochila Mascota Para que no te mueras Por daño excesivo La cosa es que Este Debuff Una vez que Terminaban la raid Volvían a la ciudad Los pícaros ¿No es cierto? Soltaban sus mascotas En la ciudad ¿Y qué pasaba? Que infectaban A otros jugadores Y los otros jugadores No recibían cura O sea que por más Que los geleaban Por más que los bufeaban Por más que Todo, todo Todo lo que es Pociones Todo, todo Se morían Entonces se empezaron A dar cuenta de esto Y empezaron a A aislarse del mundo De las ciudades ¿No es cierto? Empezaron a vivir Como literalmente Días y días Como si fueran Hermitaños ¿No es cierto? En el mismo juego Leveleando lo que se puede Evitar contacto humano Igual como estamos nosotros ¿No es cierto? Supuestamente Tenernos que estar encerrados Pero aquí estamos Haciendo el programa ¿Qué onda ese nivel De dificultad coreano? ¿Quién puso el mundo En sobrevivencia? Dios mío ¿Quién puso el mundo En sobrevivencia? No, nivel de dificultad coreano ¿Cachai? Entonces Esto fue Una pandemia A nivel World of Warcraft Ya O sea A nivel mundial En el juego A tal punto De que Científicos Ya Y estudiados En el tema Tomaron ¿No es cierto? La pandemia Y cómo se desarrolló En el juego Para hacer investigaciones De cómo se desarrollaría Una pandemia A nivel real ¿No es cierto? A nivel Como COVID-19 Como fue la peste negra Y en comparativa Y todo eso Se llevó Una investigación Básicamente fue un experimento En vivo Fue claro Se tomó Como si Como si fuera una investigación Y dijimos Vamos a tomar Todos estos datos Y los vamos a ocupar Para nuestro beneficio A ver cómo se desarrolla O cómo se puede Esparcir una pandemia En la vida real Pero vamos a tomar De ejemplo A estos cabros ¿Salió antes de Play King? No Mucho antes Sí Se nota Porque Play King Tomó muchas ideas De ese sentido Entonces Ay Dios mío Los videojuegos Y dicen que no sirven Para nada Y gente tonta Necromorfos Partiendo el juego ¿No es cierto? El juego se llama Dead Space Ya Lo ubican Lo ubican ¿No es cierto? Humanidad Tiempos futuros Donde la gente Ya hizo Pebre el planeta Tierra Se dedica A minar Y tener Obtener recursos De ¿No es cierto? Lo que son Otros planetas Hay una nave Que se llama El USG Ichimura ¿No es cierto? Una nave Que se dedica ¿No es cierto? A lo que es trabajar Y minar recursos De otros planetas Se encuentran ¿No es cierto? En un planeta extraño Un tótem Que se llama The Marker O Dejémoslo con ese nombre Me encanta el nombre en inglés The Marker La cosa es que esto Emite una Una radiación ¿No es cierto? Un Una especie de De onda magnética Así como En el cómic de Desist Que se esparce Por medio de De la electrónica Ya Este tótem Cuando uno se acerca ¿No es cierto? A lo que es él Te vuelve agresivo Te vuelve Te infecta ¿No es cierto? Te modifica el ADN A tal punto De transformarte En una criatura Que pasa a llamarse Necromorfo El necromorfo Es casi inmortal De hecho La única forma De matarlo Es cortándole Las extremidades O sea Las manos Y todo Para que se muera Desangrado ¿No es cierto? Para que ya no se pueda mover Para que ya no se pueda mover Una vez que ya no se mueve Ya la cosa murió Tiene muchas Tiene muchas variaciones No es cierto De necromorfo No es cierto Que son como En el USG Shimura Hacían Aparte de Tenían Una manera de reproducirse A humana O sea Que se podían reproducir Por génesis Por generación espontánea Así como Tu ADN Ya Esta cosa Como que modifica Los fetos Que hay en el planeta ¿Cachai? Creando zombies bebés Modifica animales Cierto Los recuerdos Modifica animales Modifica A lo que son El género femenino Lo hace Lo hace Aún más peligroso Escupen ácido Y Y Y hablan Y se pintan las uñas Y Y Y Y son más peligrosos Ok Y es muy bueno El juego Así como Para que lo jueguen Ya Está Muy buena La franquicia Hasta el tercer juego El tercer juego Ya es ¿Para qué plataforma está? Está para Xbox 360 Playstation 3 Me parece Me parece que para PC También En lo que es La tienda de Steam No, no, no La otra tienda Origins Me parece que se regaló El Dead Space 1 Para Origins Para que lo puedan jugar Está buenísimo Uno de los mejores juegos No es cierto Y exclusivos De la querida Playstation Es The Last of Us Lo ubican Lo estoy jugando Lo estoy jugando Buenísimo No te voy a spoilear Mi querido Mi querido Keita Pero Soy inmun al spoiler No, si yo también Aunque me spoileé una película Yo la veo igual Así como para saber Cómo llegó a ese final Con eso te lo digo todo Este juego Ya se desarrolla En lo que es La Tierra ¿No es cierto? En tiempos Si bien digamos Actuales Se empieza a generar Una pandemia Que se llama El virus Cordyceps Así es El Cordyceps existe En realidad Es un hongo ¿No es cierto? No es como el que tenemos En los pies No es el que tenemos En cualquier otra parte Que sea como Exenta de higiene O el que está deshidratado En toda la cena No, muy por el contrario Esto es un hongo Que sale Si bien fue un experimento Se propaga ¿No es cierto? A grandes rasgos Por el viento Porque se mueve Como si fuera Una semilla De espora Claro La historia Es protagonizada Por Ellie Ya que es una niña Que es inmune Es inmune Al virus Cordyceps Y Joel ¿No es cierto? Que es un padre Que tiene una Un pasado Doloroso Doloroso Muy doloroso De hecho Diría que hasta Tiene estrés postraumático Estrés postraumático Claro Y de hecho Por eso se agarra Tanto cariño Con lo que es La personaje principal Porque él la ve Reflejada En lo que perdió Anteriormente Cuando fallece Su hija Que hecho se da paso a Ellie Hablé la semana pasada En el especial de mujeres Ya Pedazo de personaje ¿Elli? Ellie Sí Pedazo de personaje Muy humana Basada físicamente Mucho en el En Page A pesar de que a ella No le dan nada De voz Ni de movimiento Nada Solamente físicamente Se parece Es otra actriz La que le da Y Ellen Page Se quedó con mucho Helen Page Es básicamente ella misma No es la misma Que hizo el doblaje De este juego Donde hay una niña Que tiene poderes psíquicos ¿Cómo se llama? Stranger Life No Life is Strange No Y estuvo en un juego Que se llama Beyond Souls Beyond Two Souls Beyond Two Souls Digo Y también es la Que hace a Kitty Pryde En X-Men Ya Sí Y Juno Juno Yo la recuerdo Por Juno Sí Hay muchas variaciones ¿No es cierto? Del virus Cordyceps O sea Mientras más tiempo Este alojado En el huésped Al principio En dos días Te transforma en zombie Agresivo Asesino Y todo eso Si pasan más de dos días El virus Se puede alojar En ti De manera que Te puede dejar pegado ¿No es cierto? A una pared Y formar como un capullo Es horrible El cual El cual Porque Claro Porque la víctima Está viva ¿Cachai? Está sufriendo Todo lo que es La transformación En eso ¿Cachai? Y se transforma En un zombie Que es Pero lo que es Más terrible Del juego Para los que tú Por ejemplo Juegas el juego En dificultad alta Ese juego Es un insta kill Cuando te lo tomas Y si no sabes evitarlo Ya en dificultad El juego De hecho sí Pero no lo podía evitar Igual a golpes Tenís como una probabilidad De golpearlo Y matarlo a golpes Antes de que te pille Por detrás Pero no con una daga Pero imposible que fuera Exactamente Pero cuando ya estamos Hablando de De esto Se llaman Los chasqueadores ¿No es cierto? Horrible zombie Y Aguante el play Aguante sus exclusivos Y por último ¿No es cierto? En último lugar Tenemos a ¿Quién creen ustedes? Metroid Fusion No Metroid Fusion No Play Ink No De todas maneras Resident Evil ¿Cómo íbamos a dejar De lado A nuestro queridísimo Resident Evil ¿No es cierto? Con su famoso T-Virus Y todas sus variaciones Aguante un brera Exactamente Este juego ¿No es cierto? Se desarrolla Para los que no Bueno yo creo que Todos los auditores De Claro Por lo menos se ha visto Se ha hablado Se ha escuchado algo De si se habla de zombie Se habla de Resident Evil En comparativa Esto es un virus ¿No es cierto? Que se llama El virus T O el virus G El virus G Es una variación Del virus Es más avanzado A partir de este virus Se crean zombies Animales Gigantes ¿No es cierto? Los cuales son Como enemigos En el mismo juego Se crea Un 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 personaje Casi inmortal Que se llaman Los Tyrants Ya que son Más Más poderosos Más agresivos Que tu vieja Llegando de la reunión De apoderados Y a eso Si le sumas Una chancla Un Un palo de escoba Un Un cable de plancha Date por muerto Te va a perseguir Y te va a bajar La vida Pero ultra rápido Más rápido Que tu corriendo al baño Después de un handroll De Luca Así que Eso chicos Ese fue el ranking ¿No es cierto? Que había preparado Para ustedes De grandes pandemias En los videojuegos Fue algo cortito Pero Espero haberlo hecho Entretenido Y Al punto Maravilloso Eso Gracias Aplauso Maravilloso Muchas gracias Doctor Profesor El doctor No vino hoy día El doctor No vino hoy día La verdad Se echa de menos Se echa de menos Doctor Eh Querido Lotso Cuénteme Eh ¿Usted tiene alguna Recomendación Para esta semana Para Para que nosotros Podamos Leer A ver ¿Qué? Cuéntenme ¿Qué están buscando? A ver Zombies Póngala difícil Zombies Comics de zombies Bueno The Walking Dead Más que de zombies Se me viene a la cabeza Más que de zombies En realidad Yo diría Aperando al tema De los virus Crossed Crossed Dense un gusto Dejen que Gard Dennis Eh Morbosee Con Con sus historias Y si Eh También Me buscan algo más De Gard Dennis Les recomiendo leer Encarecidamente Ahora que tiene serie En Amazon Prime Es The Boys Los niños ¿De qué trata The Boys? Bueno Básicamente Los superhéroes Que todos conocemos En los cómics Y etc Existen en la vida real Las historias Eh Para Hacerlas como Llegar a la gente Son los cómics Ya Ahora ¿Qué tiene de especial The Boys? Es que The Boys Es una organización Que vigila superhéroes Después de todo Alguien con los poderes De Superman Por ejemplo Y Viviendo entre Simples mortales Es un dios en la tierra Sí Y de hecho Es como Bright Algo así Así como ¿Qué pasa si Superman Se volviera malo? Hay una película Que se trata de eso The Boys trata justamente Como una versión Oscura Humana De los superhéroes Que conocemos Ya Maravilloso Se la dejo ahí Buenísimo Pueden leer el cómic O ver la serie Yo recomiendo hacer las dos cosas Ya Maravilloso Gracias querido amigo Tenemos que comenzar ya A cerrar el programa Del día de hoy No se quedó nada En el tintero ¿No? Estamos todos perfectos Sí Queridos amigos Cada uno Sus redes sociales Por favor Para que la gente Los siga Los conozca Y les muestre Amor En todos lados Bueno Mi nombre es Giovanni Mi Instagram es Profe.gio Para que me sigan ¿No es cierto? Y compartan El perfil Y todo esto Que hacemos ahora Este precioso programa Que es Entre viñetas Vamos a empezar a generar Más contenido en Instagram Porque antes Solamente lo usaba Para ver memes ¿No es cierto? Igual que el Facebook En Facebook soy Gio Valenzuela Alarcón Gio Valenzuela A.K.A. Gioxide Como sale entre paréntesis Abajo el subnombre Que es como me pongo En los juegos ¿No es cierto? Y eso chicos Maravilloso Doctor Cualquiera de los dos Ah ya Bueno ya que estamos Es fácil De ubicarme Porque también Hoy por hoy Estoy subiendo Algunas cositas Por ahí en Instagram Principalmente Entre viñetas Así que Bueno Va a ser muy fácil Ubicarme Porque Mi nombre de cuenta Tiene que ver Con la migraña Se las voy a dejar ahí El resto ya es cosa suya Así que Chicos Muchas gracias por escucharnos Y nos vemos En el próximo programa Menos mal que no tenían Algo que ver con Roberto Ay no Don Keita No me den ideas Bueno Mis redes sociales Básicamente el Instagram Keitarow Lo mismo Ahí subiendo Cosas de Entre viñetas Ahora Más contenido Ñoño Ya me quiero Comprar el Animal Crossing New Horizons Así que pronto Voy a andar Subiendo ahí Imágenes O Posterior Referir a hacer ese Gran videojuego Que salió hoy día Junto al Doom Maravilloso Maravilloso Pronto vamos a Vamos a reseñar Lo que es Metal Gear Como lo había dicho antes Ya Y también quiero reseñar Otro juego Que Que también es nuevo Pero Lo malo es que hay que Esperar a que salga ¿Cuál? El Resident Evil 3 El Uy La versión remake También quiero Darle un Darle un Un vistazo No es cierto Terminar el juego Y reseñarlo Como Como corresponde Como reseñé Sekiro En un principio Del programa Y eso Lo recuerdo Maravilloso A mi me pueden encontrar Como Pancho Guión Bajo Panda En redes sociales Y obviamente Nos pueden encontrar Como Arroba Entrevineta CL En Instagram En Twitter Y en Facebook Y también seguir Nuestra lista colaborativa En Spotify Que es Entrevineta Singalong Para que ustedes Sumen También sus Temas Con Temática ñoña Obviamente Y Hagan crecer ese canal Y pronto 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 Se viene Más Información A través De nuestro canal De YouTube Que estamos creando Para ustedes Para que Todo lo que tenemos Acá También llegue A otras Plataformas Nosotros Nos encontramos El próximo Día Viernes Próximo del próximo Próximo del próximo Porque ya Lo dijimos Tenemos Tenemos el fandom Por teletón La próxima semana Por lo tanto Nos vemos La semana Subsiguiente Ya sería En este caso El día 3 De abril Volvemos al aire Así que Cuídense mucho Guarden la cuarentena Los que puedan hacerlo No hagan estupideces No hagan estupideces Tampoco Y nada Lean como si no hubiera un mañana Como dice mi querido amigo Loxo Quédese en casita Y lee Aprovechen de leer Aprovechen Netflix Aprovechen sus cómics Quédese en casa Encerrado Notable Esto fue Entre Viñetas Nosotros somos Más que solo cómics Nos encontramos El próximo El próximo Próximo Viernes A través de RadioHoy.cl Cuídense mucho Cuídense chicos Chau chau